Este perrito se ha criado como junto con los chivatos, ponía a jugar con los chivatos, andarle mordiendo las corbas, así se fueron higriendo con los chivatos, hasta que lo ha tomado como un trabajo. El perro duerme ahí adentro con los chivatos, y la perra grande, la mamá de los perritos, esos los dos duermen adentro, él ya entiende cuando yo ya abro la puerta, ya veo los chivatos, me acerco al corral, y ya me acerco ahí y el perro ya se levanta donde está echado, ya se levantan todos los dos ya. Hay veces, cuando andaban los dos, hay veces se iba ella y el perro se quedaba, y después ella dormía a su rato, como que se acordaba y se salía, iba a buscarlo, y ahí ya regresaban juntos. Ahorita les digo que ya no andan juntos por eso, por las perritas. Son 68 chivos. Toda la mañana, cuando yo ya lo suelto, el perro se va con 34 chivos adultos. Siempre va adelante, o hay veces se va en medio, anda en medio. Se les para y los empuja así, a veces se les para y los empuja, o si no le muerde, le quiere empuñar las patitas, y así le hace. Ahí se acuesta a dormir a la pena, llega como una persona cuando llega cansado, se acuesta, es que uno se acuesta y almuerzo y se queda en una hamaca, así mismo él toma agua y se acuesta a dormir. Si ya ve que los chivatos no están, se han ido, él corre para allá, o corre para allá, hasta que los encuentre. Le pregunto yo, oye, ¿dónde están los chivatos? Ya me voy a buscar los chivatos. Y mira y se mete para los montes, acá están ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!